No eres mía ni de nadie, oh, 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 tu cama es nueva cada noche Tu que locura en tu momento, oh, 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 tus besos saben a mentiras Tus caminas lejos pero regresas, son tus caricias tan adictivas que el que las prueba vuelve a probar Ay, mujer de nadie, mujer de todo, así tú eres pero ni modo, así te quiero, así me gustas